Presenta, Motorola, con su Moto G72. ¿Halo Moto? El grupo Minerva Foods compró 16 plantas de Marfrig por un total de 1.500 millones de dólares y tres de ellas están en Uruguay. Esas plantas frigoríficas están ubicadas en Salto, San José y Colonia, junto a otros establecimientos industriales y comerciales ubicados en Brasil, Argentina y Chile. Recordemos que hace poco tiempo Minerva ya había confirmado la compra del frigorífico BPU por 40 millones de dólares. El nivel de concentración que generará las operaciones de Minerva en Uruguay a partir de este cambio, que sería cercano al 50%, genera inquietud. Por ejemplo, el senador nacionalista Sebastián de Asilva dijo estar muy preocupado. Sí, me preocupa y me preocupa mucho. Anoche nos enteramos de una fusión entre los grupos Minerva y Marfrig. Eso implica que una sola empresa en Uruguay estaría comprando uno de cada dos novillos o vacas gordas. Eso tiene un impacto, es un mercado concentrado. Naturalmente, el informe que hizo el Ministerio de Economía cuando se fusionó el grupo Minerva con el grupo BPU, ya estaba hablando de un inicio de concentración, ahora se confirma. Y bueno, por la dimensión y el volumen de las operaciones, va a necesitar una autorización expresa del gobierno. ¿Cómo impacta esto en el mercado local? ¿Qué rol debería jugar el Estado como regulador? ¿Preocupa el grado de concentración en pocas manos de la faena nacional? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Carlos María Uriarte, ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y expresidente de la Federación Rural. Uriarte, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Francisco, un gusto de estar hablando con ustedes. El gusto es nuestro. Uriarte, ¿le llamó la atención esta noticia, este comunicado de parte de Minerva de la absorción a nivel regional de actividades de Marfrig? Sí, creo que a todos, nadie lo esperaba, no habían habido anuncios al respecto y si bien no es el primer tipo de movimiento de este estilo a nivel internacional donde una empresa grande absorbe otra o compra parte de otras grandes, hemos visto más de estos movimientos financieros, no lo esperábamos. La verdad, acabábamos de vivir la aprobación de parte de la Comisión de Defensa de la competencia en Uruguay, la compra de BPU, como bien tú lo decías, por parte de Minerva, acabamos luego de seis meses de estudio y no eran dos semanas y ya estamos de vuelta en otro análisis parecido, quizás más preocupante, por decirlo de alguna manera, porque en vez de dos ahora pasan a ser prácticamente una sola empresa que va a tener casi el 50% de las paguenas del país, por lo cual no puede dejar de alarmarnos, pero sin ir más allá de eso, hay que estar atentos, esto va a iniciar un proceso similar al que ocurrió con BPU y la compra de la planta grande, así que va a llevar un tiempo, yo no creo que antes del fin de año se puedan tener mayores novedades que estos anuncios. Yurierte, explíquenos para los que no conocemos la dinámica de cómo funciona la industria cárnica en Uruguay, qué implicancias puede tener que una sola empresa pueda concentrar entre el 40 y el 50% de la faena. Bueno, primero hay que destacar que Uruguay es un país exportador, la mayoría de los productos que produce el agro nacional son para el exterior, se diría que prácticamente todos o la inmensa mayoría se exportan y eso lo hace un poco particular, porque no son muchos los países que exportan casi todo lo que produce, creo que Nueva Zelandia, exporta más incluso en porcentaje que lo que hace Uruguay. Y en ese sentido, la cadena cárnica no es la única que tiene concentrada la demanda. En el caso de la leche, con la prole tiene casi el 90% del mercado. En el caso de la lana, por ejemplo, también son muy pocas empresas, no llegan a 5, yo diría que son 3 las que gobiernan el mercado de la lana a nivel nacional. Entonces, ocurre en la carne que el 80% de la faena debe estar en 5, 8 plantas, no más de eso, solo una que es de capital nacional, que se desfibrificó las piedras, de las grandes, ¿no? El resto de la faena estaba distribuido entre los grupos brasileros Marfrig, con 4 plantas, y Minerva con la absorción de la compra de BPU con 4 plantas más. Y después estaba BPU, que era muy grande, de capitales japoneses, y que bueno, que se retiró del país. Pero la concentración de la faena, de la compra de los ganados, no es nuevo. Hace muchos años que esto sucede, que no es que sea del todo malo, es malo cuando eso termina en una colusión, es decir, que se utiliza el poder estratégico que está en la cadena para obtener beneficios para esas empresas. Y han habido varios estudios a lo largo de los años recientes, te diría, de parte de la Comisión de Defensa de la Competencia, estudiando a ver si existía o no colusión en la negociación de las haciendas en el país. Y hasta ahora, digo, no se ha, por lo menos, demostrado, corroborado, por más que tampoco se dijo lo contrario. Como productores tenemos que estar alerta, como país tenemos que estar atentos. Acá lo importante es exportar la mayor cantidad y al mejor precio posible. Y entendemos que empresas del carácter de Minerva, del carácter de Magfrig, estén en Uruguay, estén instaladas en Uruguay, es muy importante. Eso hace que hay algo atractivo en Uruguay, no solo la carne, sino también el acceso a los mercados, el prestigio, la credibilidad que tiene el Uruguay como país. Y bueno, en la medida de que todo ande, es también hacer una sinergia entre una multinacional que probablemente pueden, en estos casos pueden ser hasta más grandes que los propios países, que nos sirva a todos, ¿no? Nos sirva a todos poder potenciar un rubro tan importante como es la producción de carne de vacuna para el país. Ahora, el Estado, Uriarte, a su juicio debería jugar algún rol en este caso en particular, tendría que ser, como dijo ayer el senador Da Silva, alertar, por ejemplo, por esta eventual concentración de una sola empresa sin un jugador tan dominante en el mercado. Sí, más que alertar, estar atentos a lo que te decía, que no haya acciones de colusión que actúen en contra de la producción nacional y de los intereses como país. Ese es para mí el deber principal como país, pero a la misma vez se va a seguir trabajando el Uruguay como gobierno en base a todas las herramientas que posee apoyando al negocio de la carne, abriendo mercados, las negociaciones, que obviamente esas empresas se ven beneficiadas. Pero es por eso que yo te decía que es una sinergia. Hay que estar atentos. Es el país el que tiene que defender los intereses generales y obviamente los intereses de los orientales, de los uruguayos. Y hay que estar atentos, tal cual lo dijo el senador Brasil. Ahora, este tema no es nuevo, Uriarte. Preparando el reportaje, ayer encontré una nota del observador del 19 de marzo de 2014 con el título Preocupación por concentración brasileña y nutria figurífica. Y decía, en diálogo con el observador, el presidente de la Federación Rural, Carlos María Uriarte, usted, dijo que a título personal y como abastecedor de esa planta industrial, la que se acababa de vender de frigorífico carrasco a Minerva Foods, le generaba preocupación con una industria local importante a pase de manos extranjeras. ¿Qué se hizo para aliviar esa concentración que hoy se pone de manifiesto con esta última operación? Bueno, mirá, tú, gracias a Dios, otra vez a colación, pero en ese momento fue que se encomendó, se le pidió al gobierno, se hiciera un estudio, si existían o no acciones de colusión de parte de la industria. Eso fue lo primero que se hizo en aquel momento y la contestación en aquel entonces de la comisión fue que no existían pruebas como para probarlo como para negarlo, y en eso quedó. Pero luego de eso se avanzó muchísimo en aspectos que nos preocupaban como productores desde la Federación Rural. Y alguno de ellos nomás es, por ejemplo, el tema del dressing, que es lo que se le saca a la red después de ser matada, no sé, porque primero se produce la muerte del animal y después se le sacan cortes que según la industria no tenían valor alguno. Y en realidad se sacaban cortes como la entraña, la más significativa, que en aquel momento la industria decía que no tenía valor y hoy sabemos todo lo que vale la entraña. Bueno, en ese momento se fijó el dressing y se obligó a las plantas a informar a los productores del dressing que se le hacía a sus ganados. Y ese tema se terminó. Ese tema se terminó y le agregó transparencia a la comercialización y es un ejemplo de otros, de otros que se fueron dando, entre ellos destacar la función que ya venía y que se fue afinando de las cajas negras a nivel de la faena. Es un control de las balanzas para verificar exactamente el peso de los animales. Yo creo que se ha madurado mucho. El efecto desde aquel entonces hasta ahora es que se ha dinamizado. El temor que teníamos, en definitiva, se transformó en una sinergia con los productores. Hasta ahora las cosas fueron bastante bien, diríamos. Y el negocio ganadero en el país explotó, batiendo récords. Y es hoy el principal ingreso de divisas desde el exterior para todos los uruguayos. Permítame insistir con algo, Uriarte, porque ayer, escuchando ciertos reportajes con el senador Da Silva, con el senador Botana, el presidente de Inac Ferber también marcó su posición con respecto a esto. A usted lo veo, si bien, como decía usted, atento al tema, lo veo bajándole un poco el perfil al asunto. ¿Lo estoy entendiendo bien o no? Sí, yo creo que no nos podemos adelantar a los hechos. Ese es el punto. Obviamente, si son menos los tomadores de decisión que están encomendados en el negocio ganadero, hay que estar alerta. Hay que estar alerta. Pero no por ello significa que sea malo. En lo personal, a mí me gustaría que el negocio ganadero estuviera organizado de otra forma y que los productores tuviéramos mucha más participación en toda la cadena. De alguna manera u otra, tal cual ocurre en Nueva Zelanda. Vemos también, si quieres, con preocupación, porque no es el único punto en la concentración a nivel de la faena, existen también los corrales, que es el paso previo a la faena, que en su inmensa mayoría también están en manos de la industria frigorífica. Y eso también es una especie de control de poder de lo que ocurre a nivel de la cadena. Es decir, las preocupaciones yo las comparto, pero creo que no debemos apurarnos y tenemos que estar alertas, vigilantes, de que no existan acciones de colusión de parte de ninguna industria, de las que tienen casi el 50% de la faena ni de las otras. Eso es para garantizarles transparencias en la comercialización y juntos tratar de colocar y vender la mayor cantidad de carne en el mundo al mejor precio posible. Y en su tiempo, como ministro, ¿este tema le preocupaba particularmente? ¿Tomó alguna determinación en ese sentido? Se lo planteo porque, como usted decía, no es lo único que preocupa con respecto al tema de la extranjerización de aspectos vinculados a la cadena cárnica. Este es un elabón más, digamos, ¿no? Sí, te reitero de que existen otros rubros a nivel nacional que la concentración de la demanda también se plantea. Con capitales nacionales, como es el caso con Aperol en la leche, o con capitales del exterior también en otros rubros. Hay que estar atentos, hay que estar atentos. Cuando fuimos ministros, realmente lo que más nos absorbió fue la pandemia. Y la prioridad era no parar. Entonces, la concentración mayor fue mantener los mercados abiertos, abastecidos y la actividad interna trabajando. Y gracias a Dios, logramos que el agro no parara. No tuvimos durante ese... A ver, nosotros veníamos, si ustedes recuerdan, a fines del 2019, un parate con China. Que China, de buenas a primera, dejó de comprar carne cuando surgió la pandemia en China. y, bueno, el efecto de la pandemia se le sumaba el hecho de que el principal mercado del país se había parado. Ese fue quizás el punto principal. Y después tuvimos, sí, un problema con China, que lo logramos parar también, debido a un protocolo que se había acordado entre Uruguay y China durante el gobierno anterior a este gobierno, que había una serie de factores que había que corregir y lo logramos corregir. Tampoco se paró. La prioridad siempre fue parar. Pero no hubo en ese momento variaciones en las propiedades de las industrias como para destacarlo. Lo que yo comenté recién acerca de la concentración también a nivel de corrales, de los corrales de engorde en manos de la industria. Eso sí existía y funcionó desde entonces más. Probablemente ha ido en incremento la cantidad de animales que hoy se engordan a corral desde el comienzo de este gobierno hasta ahora. Uriarte, le cambio de tema. En las últimas horas hubo una declaración del presidente del Banco Central, Diego Labat, donde dijo que la competitividad de Uruguay es correcta. Ese es el título de la nota del diario El País. Usted tomó esa nota y escribió en su cuenta de Twitter este tipo de declaraciones que son como un insulto para quienes deben cargar con los costos del atraso cambiario turismo y exportación es peor viniendo de uno de los responsables de tal decisión. En su lugar, agradecerles el esfuerzo y tituló estas declaraciones del ABAT como infelices. ¿Por qué esa declaración, Uriarte? Primero destacar que la actitud del ABAT como del resto de los integrantes de las autoridades que dije en la economía nacional siempre ha sido de dar la cara, de dar explicaciones, por más que nunca nos pudimos poner de acuerdo por las explicaciones que se dieron ahora, pero también antes, en el gobierno anterior fue parecido, sobre todo en lo referido al valor del dólar. Hoy el sector exportador en términos generales pero principalmente en base al agro y el turismo están con costos en dólares de producción altísimos, altísimos. Entonces, decir que la competitividad está bien a alguien que la está sufriendo para sobrevivir, que hoy todo le cuesta más kilos de lo que produzca, al turismo que tiene que competir por una situación especial con Argentina, reconocemos que esa es una situación especial, pero el Uruguay está caro, está caro en dólares y eso, decir que somos competitivos en estos momentos me parece que justamente al que la está sufriendo no es lo mejor que se podría haber dicho, creo que hubiera sido mucho mejor reconocer el esfuerzo que están realizando porque eso en realidad lo que significa es una transferencia de fondos de un sector a otro, sobre todo el sector que cobra en dólares a aquellos que importan cosas en pesos o que ganan en pesos y eso es una transferencia que se comporta como un impuesto que es en definitiva algo que debería valorizarse, decir, bueno, sabemos del esfuerzo que están realizando estos sectores pero bueno, estamos logrando los objetivos que esperábamos que tener la inflación dentro del rango esperado que es poder bajar la tasa de interés para todos y bueno, eso se logró, eso está logrado, lo que no se logró es que los costos de producción bajen en dólares y sobre todo en un momento en el cual los valores de los productos que exportamos han tenido también una merma, todos, tanto los rubros agrícolas como la leche como la carne con referencia al año anterior. Por eso es que la califico de infelice porque no estuvo acertado en esa frase y creo que lejos de encararla de esa manera podría perfectamente haber aprovechado la situación y agradecer que los logros que está logrando que está teniendo el país es porque hay uruguayos que están haciendo un esfuerzo importante para sobrevivir y mantenerse competitivos y mantenerse competitivos para poder seguir exportando al mundo y produciendo ingresos genuinos para el país. Carlos María Uriarte, ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y ex presidente de Federación Rural, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, el agradecido soy yo. Con siempre las órdenes. Saludos a toda la audiencia.